Siempre he confiado en Dios, sabía que ese cupo era para mi hija. La esperanza de vida y nuevas oportunidades de un crecimiento y desarrollo pleno llegó a 10 pacientes pediátricos del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera La Mascota, quienes fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos de alto riesgo a través de las jornadas cardíacas realizadas por médicos especialistas nicaragüenses y británicos. El objetivo principal es ayudar a niños con cardiopatías complejas de diferentes partes del país. Estos niños tienen que ser operados en un periodo de tiempo, de lo contrario el pronóstico y la evolución es hacia el fallecimiento. Es bastante interesante ver los tipos de anomalías que existen en Nicaragua que son bastante diferentes a las que nosotros tenemos en Europa. Y lo otro interesante es que nosotros estuvimos operando niños que en mi país no hubiésemos operado. Y eso lo hemos observado porque muchos de los niños que operamos en esta brigada sufren de falla cardíaca. Es por eso que estoy convencido de que sería importante crear nuevos vínculos para poder realizar cirugías cardíacas más frecuentemente y reducir la edad de estos niños y la cantidad de niños que faltan por operar. El impacto físico, emocional, psicológico y sobre todo económico es latente. Durante estas jornadas se realizaron un total de 14 procedimientos, mismos que en el sector privado de salud rondarían a costos superiores de los 30 mil dólares. Mi niño había venido luchando durante más de un año. Hemos estado ingresados en este hospital durante mucho tiempo. El año pasado fueron casi nueve meses de hospitalización y entonces necesitaba sus cirugías y damos gracias a Dios por eso. Y el cambio es magnífico. El cambio que ellos tienen casi inmediato luego de la cirugía se refleja en todo. En su fuerza, en su alimentación, todo. Entonces ahora solo estamos esperando la recuperación. Gracias a Dios todo salió bien. Y luchando por la vida de ellos. Pasaron varios días ahí en cuidado intensivo, pero gracias a Dios hoy ya estamos acá. ¿Qué pasó? Hoy ya estamos acá solo esperando unos días cumplir tratamiento y poder volver a casa. Para los padres de familia, la oportunidad de que su hijo haya sido seleccionado para este procedimiento es regresar un suspiro a la vida. Aseguran que su fe siempre estuvo puesta en Dios, y que todo ha sido de bendición para sus vidas y la de sus pequeños. Ella dice que tiene un corazón nuevo, que ya va a ser una niña normal. Ya puede jugar, ya puede ir al parque, montar bicicleta, patín y todo. Entonces ella está muy feliz. Y sí, una nueva vida. Realmente es una nueva vida, porque ya su corazoncito ya está funcionando completamente bien. Y esperemos que con el transcurso del tiempo siga así. Para el año 2024, el Ministerio de Salud espera realizar cuatro jornadas quirúrgicas más, dos correspondientes a procedimientos médicos quirúrgicos, y dos de hemodinamia, beneficiando así a una población de más de 40 niños con estos padecimientos de manera completamente gratuita. Con cámara de Alderson Mora Sánchez, informó para Crónica TN8. Ana Sofía Mora.